Entonces vamos a... Bueno, vamos a empezar con un pequeño repaso de lo poquito que vimos del contenido. Este es un buen momento para interrumpirme en medida que voy repasando las cosas, si se acuerdan de alguna duda que haya quedado. En realidad es un buen momento siempre interrumpirme, pero la idea de este breve repaso es justamente por ahí despertar alguna duda que haya quedado y ponerlos en tema para seguir. Habíamos visto cómo está constituida, estábamos empezando a ver cómo está constituida una computadora. Habíamos identificado tres componentes principales. El CPU o procesador, que va a ser el que va a ejecutar las instrucciones, el que va a ejecutar el programa. La memoria, que va a estar donde se va a almacenar el programa y los datos. Y los dispositivos de entrada y salida que van a vincular a la computadora con el mundo real. Cada uno de esos tres componentes tenían responsabilidades diferentes y características distintivas. Habíamos visto un ejemplo de algo que ya conocíamos, pero un poco más formalizado. La responsabilidad de la memoria, entonces, dijimos que es almacenar datos y programas. Un ejemplo de un dato es el valor X guardado en la posición A o el valor Y guardado en la posición B. Esos son variables, es lo que ustedes llaman variables. Normalmente están acostumbrados a manejar con eso. Pero es importante que tengan muy presente o muy clara la asociación de una variable. Es el nombre de una dirección de memoria que contiene un dato que es significativo para nosotros. Es ponerle un nombre a un lugar y el valor de la variable será lo que está almacenado en este lugar. Como un ejemplo de programa, que también es algo que conocemos, es una secuencia de instrucciones. En el caso del lenguaje nativo del procesador, que es el ensamblador, esas instrucciones van a ser bastante simples o limitadas. Van a ser bastante pocas cosas. Un ejemplo sería tome el valor X de la posición A, súmele el valor Y de la posición D y guarde el resultado en la posición C. Eso es una secuencia típica de un programa en lenguaje ensamblado. Y habíamos dicho que estas secuencias de instrucciones son en realidad códigos numéricos que están guardados en memoria. Y por lo tanto, perfectamente pueden ser consideradas datos por otro programa, porque están guardados en la misma memoria en la que se guardan los datos. Así que eso daba la posibilidad de que un programa manipule a otro programa como si fueran datos y define el concepto de programa almacenado, que es lo que permite a un sistema operativo de una computadora de escritorio como Windows o Linux cargar un programa de aplicación como Word o Excel o cualquier otro. Para el sistema operativo, ese programa que ustedes quieran ejecutar va a ser un dato, lo va a manipular en el sentido de leerlo en un dispositivo de entrada y salida, que será el disco, por ejemplo, colocarlo en memoria, prepararlo para poner en ejecución, y a partir de ahí recién se convertirá en un programa, en el sentido de que empezará a ejecutar las instrucciones que lo componen. El CPU, a su vez, entonces habíamos dicho que es una máquina de estado finito, que repite un ciclo, en donde lee una instrucción de memoria, la decodifica, o sea, identifica cuál de las instrucciones que puede ejecutar es la que tiene que ejecutar en particular en esa instrucción, y a partir de ahí la ejecuta. La ejecución de una instrucción de Assembler puede implicar leer o escribir datos en memoria, recibir o enviar datos por dispositivos de entrada y salida, o a dispositivos de entrada y salida, o realizar operaciones lógicas o aritméticas sobre datos. En ese caso es donde hablamos de procesamiento, en el otro caso hablamos de transferencia. El CPU está dividido en dos grandes partes. Por un lado están los registros, donde se van a guardar los valores que queremos operar, la ALU, que es la que va a realizar las operaciones, la unidad aritmético-lógica, y un conjunto de elementos de interconexión que van a permitir mover los datos de los registros a la ALU para operarlos, o a la memoria, o al IO. Todo eso es lo que vamos a llamar camino de datos, porque por ahí vamos a ir llevando los datos de un lugar a otro para movernos o operarlos. Todo eso va a estar gestionado por una unidad de control, que es la que va a determinar qué caminos se van activando en cada momento. Y entonces habíamos llegado a nuestro primer ejemplo de camino de datos, en donde habíamos puesto dos registros, una ALU y un tercer registro, y es este que tenemos, estamos viendo acá en la figura. Y este camino de datos nos iba a permitir sumar, por ejemplo, el valor del registro A con el valor del registro B, y almacenarlos en el registro L. Y eso sería algo parecido a lo que se hace en el momento en el que pedimos que sume al valor Y el valor X que ya había cargado antes. Entonces este programa que decía, tome X de la posición A y de la posición B, y guarda el resultado en la posición C, hará que se cargue el valor de A en este registro, todavía no tenemos cómo hacer eso, pero ya vamos a llegar, se cargue el valor de B en este registro, y esto lo que haría sería el proceso de la suma. El valor que ya se cargó desde memoria en A, se suma con el valor que está en B, y se guarda. Y después esto se deberá transferir a memoria. Para eso voy a tener que ampliar estos caminos, ¿sí? Para conectarlos a memoria. Ya vamos a llegar. Pero empiezan a ver la idea de cómo funciona por dentro un procesador. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Y por qué ahí está retroalimentado? L vuelve a conectarse A y B. Eso es lo que te permitiría, por ejemplo, volver a sumar, hacer A con B, con B de vuelta, y hacer A más 2B. En realidad, vas a ver que está retroalimentado para que los resultados de una operación puedan volver a usarse en otra operación en términos generales. ¿Sí? Este es un muy primer ejemplo, pero ya te va dando la idea de que lo que vos, o sea, esto por ejemplo te permitiría hacer A igual a A más B. Vos transferís, haces la operación de A con B y la guardás en L, y después transferís L a A y dejas A igual a A más B. ¿Sí? A nivel de estos registros, no a nivel de memoria, pero en realidad, todos los caminos de datos que hagamos van a estar realimentados para poder usar como operandos de una instrucción los resultados de instrucciones anteriores. ¿Sí? Por esas retroalimentaciones que va a haber, es que son tan importantes estas señales de control, porque van a ser las que determinan si A lee el valor que está en su entrada o no, lo ignora. Entonces, la señal de carga de este registro, la señal que le dice que tome las entradas, es muy importante. ¿Sí? Yo puedo estar mandando el valor de L, pero decirle A y a B que lo ignoren. Para eso tengo una señal, no se olviden, la señal de LOAD, que es la que hace que este registro memorice lo que esté de sus entradas. Si yo no pongo esa señal de LOAD y la mantengo en cero, no importa que haya un valor a la entrada, B va a mantener su valor. Y esa es la función del control, decidir qué señales se activan en qué momento para que el resultado sea el que nosotros queremos, ¿sí? Y usemos la realimentación en el momento o en el ciclo que queremos y la ignoremos en el que no nos interesa. ¿Sí? Muy buena la pregunta. Habíamos visto también sobre este camino de datos que existía la posibilidad de sacar L. L lo usábamos para guardar el resultado, que según el tipo de registro que usemos en A y B, si estos registros están formados por flip-flop de tipo D, que es lo habitual en los caminos de datos, esos flip-flop tienen adentro, dos flip-flop tienen tecnología JK y entonces guardan el valor a la entrada justo en un flanco de reloj, ¿sí? En un flanco exacto. Entonces, podíamos leer el valor de B, esperar que el valor de B se propague por la ALU, que vuelvo a repetir lo que he dicho en la clase pasada, es combinacional, yo pongo entradas a la ALU, espero un cierto tiempo y tengo la salida a la ALU y mientras las entradas se mantengan estables, la salida se mantiene estable, espero el tiempo necesario para que este registro pueda leer ese valor, normalmente para que el valor sea memorizado por un registro, yo tengo que mantener sus entradas estables, o sea, esta flecha durante un cierto tiempo y una vez que se cumplieron todos esos tiempos, genero un flanco de reloj en la señal de carga de C1 y A toma el valor de A más B en ese instante, ¿sí? eso es posible de hacerlo dependiendo de la tecnología de registro. Normalmente los registros que vamos a usar nosotros permiten ese tipo de operación, es decir, que nosotros podríamos eliminar L y hacer A igual a A más B en una sola operación utilizando esta realimentación, ¿sí? L está puesto para no perder alguno de los operandos, que podría ser una necesidad y para que además la primera impresión que tengan ustedes sea menos confusa, ¿sí? Primero veamos L igual a A más B y recién después planteamos A igual a A más B. Bien, y ahora queremos hacer algo un poco más grande y queremos conectar siete de estos registros con una ALU y hacer dos tipos de operaciones. Primero, poder cambiar cualquier registro con cualquier otro, o sea, pasar el valor de R2 a R3 y el de R3 a R2. Y queremos poder utilizar cualquier registro como operando el ALU, ¿sí? O sea, sumar R7 con R5, por ejemplo, y guardar el resultado en cualquier otro registro. ¿Cómo podemos conectar eso para lograr lo que queremos hacer? Esa era la respuesta que había quedado pendiente. ¿La pensaron? Nadie. A veces ya sé que alguien la pensó, pero ahora está tímido y no lo quiere decir. Pero ¿alguien más además de Julián la pensó? Nadie. Benjamín. Utilizar un registro aparte de todos esos. ¿Para qué utilizar un registro? Igual estamos hablando de cómo lo conectaríamos más que si necesito cosas auxiliares. O sea, la materia que sigue a la nuestra es arquitectura de computadores. Se llaman arquitecturas estas cosas porque tienen que ver con diagramas visuales de cómo se vinculan los componentes. ¿Sí? Lo que estamos planteando en este punto es la arquitectura. vincularíamos los componentes entre sí sin meternos en el detalle de algún elemento adicional? Ah, bueno. ¿Sí? O sea, un registro tiene una entrada y una salida. ¿Cómo hago o qué hago con todas las entradas? Tengo siete entradas y siete salidas de registro. ¿Cómo las conecto? Básicamente eso es. ¿Sí? Fernando propone un BAS. Esa es la segunda opción. ¿Sí? ¿Todos tienen claro lo que es un BAS? El camino de datos, ¿no? Donde pueden ir todos los bits. Bueno, viajar de alguna manera por así decirlo. Vos sí sabés qué es un BAS. Se supone que sí, pero Santiago no sabe lo que es un BAS y es de esperar o por lo menos ustedes en diseño lógico que es la materia prevista no vieron el concepto de BAS. ¿Sí? Entonces no necesariamente todos saben lo que es un BAS es más en principio debería ser la minoría. ¿Sí? Entonces justamente para introducir el concepto de BAS la idea es este profe. Este este ejemplo. Así que los que no saben lo que es un BAS no se preocupen se van a enterar justo una diapositiva después. Bien. Julián, ¿te animás a describir la solución propuesta? Y a ver, veamos. Igual ya le encontré un error así que le estoy repensando un poquito pero básicamente lo que había pensado era conectar un BAS a la salida de los registros ¿sí? Este bueno, cada registro con su señal de control para ponerlo si lee o si se guarda información y después dos LATS también conectados a los BAS y bueno y uno que uno esté activo primero y después se active el otro todo bueno con una con puerta no. Esperame un poquito entonces para la que sigue ¿sí? para la diapositiva que sigue y sobre la diapositiva primero lo explica vos y después lo vuelvo a explicar yo pero vamos con una solución más básica se ve que todos han estado traveseando y es si yo tengo varios registros deberían de estar viendo no están viendo porque todavía no compartí ahora sí deberían de estar viendo creo un pizarrón digamos que un pizarrón yo tengo siete registros ¿sí? no voy a dibujar los siete porque son mucho lío vamos a dibujar cuatro cada registro tiene una entrada que la vamos a hacer por arriba para que por ahí se entienda mejor y una salida ¿sí? yo quiero poder llevar datos de este registro a este registro entonces debería de conectar la salida de este con la entrada de este la salida de este con la entrada de este la salida de este con la entrada de este ¿hasta ahí hay algún problema eléctrico? ¿puedo conectar una salida a tres entradas? sí ¿puedo conectar una salida a cincuenta entradas? en principio sí ¿puedo conectar una salida a mil quinientas entradas? sí todo depende de la descripción yo creo que ustedes no lo ven al concepto me parece que ya no se lo dan pero conocen el término fan in y fan out ¿lo vieron en diseño lógico? no no bien estos son circuitos eléctricos ¿verdad? y ustedes sí tienen el concepto aunque sea muy vago de lo que es impedancia de entrada sí perfecto impedancia de entrada es la resistencia equivalente a la entrada de este circuito yo podría sacar este circuito y cambiarlo por una resistencia entre esta señal y masa que son las dos por las que circula la corriente ¿sí? cuando yo pongo muchos circuitos esas impedancias de entrada se empiezan a poner en paralelo y la corriente que empieza a circular crece entonces la salida de este tiene que alimentar muchas más o sea tiene que generar proporcionar más corriente normalmente los circuitos digitales tienen un límite en la capacidad o sea todo tiene un límite pero normalmente eso está muy claro estos circuitos tienen una capacidad máxima de corriente y estos aunque tengan impedancias de entrada muy alta cuando empiezo a poner muchos en paralelo esa impedancia empieza a bajar entonces hay un límite de la cantidad de cosas que yo puedo conectar la cantidad de entradas que puedo conectar a la salida para manejar eso de una forma simple se define dos términos que se llaman fan in y fan out fan in es una medida de cuánto consume algo a la entrada típicamente un circuito normal consume uno entonces esto tiene un fan in uno esto tiene un fan in uno y esto tiene un fan in uno y esta compuerta tendrá un fan out de diez es decir que puede manejar hasta diez de estas que consumen uno si tuviese algún circuito que es más complejo que tiene alguna otra entrada distinta y consume dos de eso puedo manejar cinco simplemente es la suma lineal de los fan in de cada una de las cosas que conecto no tiene que pasar al fan out es decir puedo poner varias entradas pero no infinitas tengo un límite y normalmente ese límite anda en diez dieciséis algo por el estilo si con eso si necesito conectar más cosas que eso voy a tener que pensar en algún tipo de amplificador o de generador de señal del tipo digital así que es relativamente fácil de resolver pero si es interesante que tengan presente que no puedo conectar mil quinientas entradas a una salida por un tema eléctrico solamente de consumos de corrientes si si este tuviese suficiente capacidad de corriente podría pero en general va a haber un límite a la cantidad de entradas que puedo conectar a una salida normalmente para nosotros eso no va a ser un problema la cantidad de entradas si no nos vamos a preocupar por ese tema pero existe bien ahora si queremos seguir con nuestra conexión esto me permite mandar el contenido de este registro a este registro pero si yo quiero mandar el contenido de este que vamos a ponerles números para que nos entendamos creo que va a ser más fácil si hacemos así este es el 1 este es el 2 este es el 3 y este es el 4 si yo quiero pasar del 1 al 2 puedo pero si quiero mandar del 2 al 1 no puedo que debería hacer conectar esto así y el problema se va a presentar cuando quiera hacer esto puedo hacer esto puedo conectar dos salidas que tienen cosas diferentes a una entrada no ¿por qué? porque si una está en abajo voy a tener un corto exactamente si este está mandando un 1 y este está mandando un 0 al unirlos en este punto voy a tener un cortocircuito es muy importante que vean eso ¿tengo alguna solución para eso? ¿conocen algún bloque que me resuelva este problema? ¿una compuerta AN? no una compuerta AN genera un resultado a partir de dos entradas y no es lo que yo quiero ¿una oro? tampoco ah bueno entonces yo no si lo saben lo conocen juro que lo conocen piensen en lo que quieren hacer enuncien verbalmente lo que quieren hacer un multiplexor exactamente yo quiero elegir o esta o esta el selector es un multiplexor un multiplexor es un selector permite elegir una salida a partir de dos entradas pero la salida es exactamente o la entrada uno o la entrada dos en cambio una compuerta la salida es una operación entre la entrada uno y la entrada dos ¿se entiende la diferencia? entonces ¿qué voy a tener que hacer? voy a tener que poner un multiplexor acá y en el multiplexor ese tendré dos entradas entonces esto va a cambiar así va a ser así va a ser así va a ser así y de acá pasamos para acá y este esquema se va a repetir en todos ¿sí? todos mis registros van a tener un multiplexor que recibe la salida de todos los otros registros y la salida y la salida de él va a ir a parar a todos los multiplexores de todos los otros registros la ven al esquema de conexión si yo tengo siete registros más una ALU la ALU ¿cuántas entradas tiene y cuántas salidas tiene? ¿cuántas la ALU quedó más fea pero la dibujé a mano? tiene dos entradas tiene dos entradas o sea que acá voy a tener dos multiplexores más para elegir al primer operando y al segundo operando y una salida ¿cuántas entradas van a tener los multiplexores si quiero conectar siete registros más una ALU y ocho entradas ocho entradas tengo siete registros cada registro puede recibir a los otros seis registros ¿sí? porque mandarlo a él mismo no tiene sentido entonces acá tengo cuatro registros y tengo tres entradas del multiplexor y se sumaría la del ALU cuatro si tengo siete registros entonces voy a tener multiplicadores de siete entradas no de ocho seguramente serán de ocho y quede una vacante ¿sí? pero necesito siete entradas y cada salida va a estar conectada a los ocho multiplexores de siete entradas se imagina la maña de cable ¿verdad? si bien ¿qué pasa si una vez que tengo todo eso hecho viene alguien y me dice pongamos ocho registros porque me hace falta un registro más ¿qué sucede? ¿qué sucede si yo acá agrego un quinto registro? ¿qué pasa con este esquema de conexión? y si me quedo sin entrada los multiplexores ya no sirve si me quedan sin entrada los multiplexores tengo que reconectar todo de vuelta y agregar un cable para cada uno de los multiplexores o sea a este tengo que agregar una salida nuevo a este tengo que agregar una salida nuevo o sea tengo que reconectar todo y además tengo que cambiar todos los multiplexores por una entrada más ¿sí? entonces ¿qué problemas tiene esta conexión de todos contra todos es engorrosa ¿sí? muy susceptibles a fallas cuanto más cables tenga más posibilidad de que un cable se desconecte se rompa se corta le pase algo y además vamos a decir que no es escalable o que no es fácilmente escalable no puedo pasar fácilmente de tres registros a cuatro registros exactamente como dice manual que ya conoce parte de la de la terminología no es modular ¿qué es el concepto de modular? el concepto modular es que yo puedo replicar ese módulo fácilmente para crear a partir de un módulo chico un módulo más grande ¿sí? un ejemplo claro de modularidad lo tienen en los contadores ustedes se acuerdan los contadores de diseño lógico ustedes pueden construir un contador de 8 bits con dos contadores de 4 bits porque las señales y las formas en las que están construidos hacen justamente eso que sean modulares que ustedes puedan tomarlo como un bloque constructivo repetir ese bloque y generar un bloque idéntico más grande ¿sí? eso es la idea de modularidad entonces esta solución no es modular y por lo tanto no es fácil escalarla ¿sí? o hacerla crecer en cantidad de registro bien y cuál sería la alternativa la alternativa sería la que ya mencionaron varios la alternativa sería un esquema de base pero para presentar el esquema de base vamos a hacer lo siguiente antes de pasar a la diapositiva porque cuando pasa a la diapositiva ya no está el dibujo entonces vamos a tomar nuestros cuatro registros como antes y vamos a mantener nuestros no vamos a sacar nuestros multiplexores no vamos a más multiplexores tenemos los cuatro registros cada registro tiene una entrada y una salida y a la resalida le vamos a conectar un buffer o si quieren nuestros registros estos que estaban acá estos son los registros van a tener salida de que es lo mismo y esto lo vamos a considerar un buffer que está la representación de esto normalmente es una cosa así así pero en vertical vamos a hacerlo así para que quede con la notación que corresponde un buffer state se suele representar así y muchas veces se le agrega un circulito acá aun cuando no sea inversor si lo van a encontrar con esta simbología ustedes deben de haber visto que es un buffer state si todos saben lo que es un buffer state ¿alguien no sabe lo que es un buffer state ¿alguien lo que es ¿alguien no sabe lo que es un buffer state o no que pase el dato exactamente un buffer state o una salida state es algo que en este punto tiene tres estados en lugar de dos toda la lógica que usamos nosotros normalmente tiene dos estados cero o uno esta este punto un punto que tiene capacidad de tres state tiene tres estados ¿cuáles son? Exactamente cero uno y alta impedancia ¿qué quiere decir alta impedancia? quiere decir que está desconectado el equivalente es que yo puedo conectar este punto a este punto o aislarlo y dejar este punto desconectado cuando yo lo pongo en alta impedancia este punto queda flotante es lo mismo que si hubiera sacado este dispositivo y hubiera dejado el cable aislado ¿sí? desde un punto de vista sencillo de entender entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo siguiente vamos a poner de estos dispositivos acá al medio de las salidas y ahora voy a conectar esto así y así esto es acá está conectado acá está conectado acá también está conectado acá también está conectado o sea la entrada está conectada con la salida acá también está conectado y acá también está conectado ¿sí? eléctricamente ¿puedo hacer esto? ¿qué dicen? si esto es como si estuvieran desconectados si todas estas salidas están en alta impedancia es prácticamente como está dibujado no hay nada que los vincule entonces no hay problema en conectar esta salida con esta salida porque al estar todas en alta impedancia el cortocircuito que teníamos antes ahora ya no lo tenemos ¿sí? y esto es el concepto de un bus solo que normalmente lo vamos a dibujar distinto en lugar de hacerlo de esta forma lo que vamos a hacer es dibujar este cable acá y este cable acá ¿sí? ¿sí? y vamos a dibujar un cable acá al cual se conecta esto y se conecta esto entonces un registro que se conecta al bus tiene conectada su entrada al bus y su salida pero a través de un buffer T-State y tiene dos señales de control la señal que le dice al registro que memorice la entrada que a partir de acá la vamos a llamar read y la señal de output enable del buffer T-State la señal que le dice que las salidas pueden conectarse a este cable que le vamos a llamar write y vamos a dibujar un nuevo bloque constructivo ¿sí? más abreviado no importa porque ya lo tenemos en la diapositiva así que cambiemos a la diapositiva vamos a dibujar un nuevo bloque constructivo que va a tener dos señales la señal de load o de read con la cual el dato que está en el BAS se carga en el registro simplemente es la señal de load que ya teníamos en el registro y la señal de output enable o de write que habilita el buffer T-State de ese registro y le permite escribir al registro en el BAS ¿sí? y entonces vamos a tener el BAS que va a ser nada más que un conjunto de cables que vinculan ese puerto de entrada salida que surge de juntar las salidas T-State con las entradas ¿sí? de cada uno de los registros entonces eso es un BAS y nosotros vamos a poder subir y bajar datos de un registro mediante un BAS ¿sí? ¿cuántos registros se pueden cargar a la vez? ¿cuántos de estos registros pueden leer datos de un BAS al mismo tiempo? en el ejemplo este de cinco registros ¿cuántos registros pueden tener la señal de LOAD puestas simultáneamente? con los que estén conectados digamos leer pueden leer todos Pablo dice que todos pueden leer al mismo tiempo Gabriel escribió que solo uno ¿y el resto? ¿qué opina? vuelvo a tener lo mismo a limitación de la cantidad de las impedancias ¿puede ser? esa limitación la tenés aunque no estés leyendo porque la impedancia de entrada está presente aunque vos no memorices el dato ¿sí? por eso de la impedancia en general nos vamos a olvidar sepan que existe que yo no puedo poner en un BAS 150 dispositivos con el tema de impedancias pero no me afecta a cuánto pueden leer al mismo tiempo ¿sí? porque leer es la decisión del registro de eso que le está llegando tomarlo o ignorarlo ¿sí? bien Gabriel se retractó dice que todos ¿así es Gabriel? sí yo diría que todos también perfecto todos pueden leer ¿sí? porque no hay un problema eléctrico en que todos lean de hecho ya lo habíamos hecho antes cuando estábamos mandando varios registros todos o sea todos pueden leer sin embargo ¿cuándo pueden escribir? uno ¿qué pasa si escriben dos? volvemos al cortocircuito que teníamos al no poner el multiplexor ¿sí? entonces el buffer cristal hace las veces de multiplexor pero ¿qué diferencia tiene esta solución con la solución anterior? ¿sí? es escalable es modular y tiene menos cables ¿sí? si yo quiero agregar un registro lo conecto al bus y no tengo que modificar los registros existentes si yo quiero agregar un sector registro acá lo único que hago es conectarlo a ese conjunto de cables no cambia la cantidad de cables no cambia la cantidad de entradas de control en los otros registros no cambia nada ¿sí? entonces es escalable es modular bien y antes de eso tendríamos que haber analizado ¿es solución? ¿puedo con esto transferir cualquier registro con cualquier registro y operar cualquier registro a través de la ALU y obtener el resultado? ¿puedo hacer por ejemplo R1 igual a R2 más R3 y intercambiar R3 con R4 antes podía en el yo creo que lo perdí el dibujo ese feo déjenme ver si lo tengo si lo puedo recuperar pero creo que lo perdí en la solución esa que habíamos hecho no lo perdí comparto en esta solución en esta solución vamos a completarla un poquito esto viene para acá esto viene para acá esto también 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 viene para acá o sea en cada uno tengo los cuatro y este va a este multiplexor y a todos los otros entonces puedo hacer lo que me proponen como verificaciones R1 igual a R2 más R3 puedo hacer R1 igual a R2 más R3 y cambiar R3 con R4 en este esquema puedo traer R1 R2 a la ALU sí porque dijimos que tengo un camino que viene de acá así que R2 puede venir a la ALU por este multiplexor puedo traer R2 acá R3 también hay un camino puede traer acá y la salida de esta va a todos los multiplexores puede entrar en R1 y decirle que se suma y además puedo cambiar R3 con R4 si tengo el valor de R3 además de venir acá puede venir está viniendo a la entrada de R4 en la salida de R4 también está entrando en la entrada de R3 entonces puedo decirle que R3 y R4 tomen el valor y se cruce entonces para hacer esa operación yo tendría que en este multiplexor elegir R2 si quieren lo escribimos acá elegir al 2 acá elegir al 3 si acá decirle que cargue en el multiplexor que está acá elegir a la ALU si que será el 8 por ejemplo si teníamos 7 registros este multiplexor elegir la salida de la ALU si y este decirle que cargue con eso hago R2 más R3 en R1 a este multiplexor le tendría que decir que elija el 4 a este multiplexor que está acá le tendría que decir que elija el PES a este que cargue y a este que cargue y en ese caso en un solo ciclo podré hacer todas las operaciones propuestas lo ven está feo el dibujo pero creo que se entiende con el BAS puedo hacer lo mismo ¿no? con este BAS puedo hacer R2 más R3 en R1 intercambiar R4 con R3 ¿sí? a ver le puedo decir a R2 que escriba y a L1 que lea y tengo R2 acá puedo hacer lo mismo que en R3 que escriba y a L2 que lea a partir de que tengo L1 y L2 la ALU empieza a sumar escribe el dato en el BAS la ALU también tendrá que ser T-State así que tendré que decir a la ALU que escriba en el BAS acá tiene que haber T-State y le digo R1 que lea entonces en tres operaciones logré hacer R1 igual a R2 más R3 ¿y qué pasa con intercambiar R3 con R4 puedo? ¿cómo Julián? ¿o Mateo? podría ser otra vez de la ALU también ajá R3 escribe y R4 lee dice Mateo perfecto pero eso no es intercambiar eso hace R3 toma a R4 y se pierde el valor de R4 mientras que si yo intercambio R3 con R4 quedan bien Julián lo que propone es hacerlo a través de la ALU a ver mando R3 a L1 por ejemplo R4 a L2 ¿y cómo hago para que ahora L2 vaya a parar a R3? claro claro no pero mi idea era jugar más con los tiempos de propagación ¿cómo? a ver primero leo R3 ¿sí? y hago que la ALU no le haga ninguna operación no podés fíjate cómo está cuesta la ALU la ALU opera con las salidas de L1 y L2 entonces lo que va a dar la ALU es el resultado de L1 algo L2 o sea va a operar L1 con L2 y eso es resultado y hasta que L1 no tome un valor la ALU no va a dar nada útil ¿se entiende? claro lo que vos querés hacer que a veces se puede o sea técnicamente una ALU lo puede hacer es algo que se llama past truth hacer pasar uno operando por la ALU sin operarlo o sea sumarle cero pero no no cargar cero en L2 que no es lo mismo sino decirle a la ALU sacame R igual a L1 o R igual a L2 ¿se puede hacer? sí se puede hacer pero hace que la ALU sea más complicada que una ALU que se lo suma claro sí va a tener más computadoras metidas adentro es viable alguien planteó otra alternativa si al Luca ¿cuál es? poner un R8 auxiliar entonces mando R3 a R8 paso R4 a R3 y R8 a R4 ¿sí? entonces agrego como agregué L1 y L2 agrego un L3 pero el L3 está conectado al BAS igual que los registros lee y escribe no como los L1 que leen del BAS y escriben en la ALU ¿sí? ¿cuánto tiempo me llevó agregando un auxiliar agregando un L3 a hacer toda la operación? 6 ciclos T 3 para hacer 3 para hacer R1 igual a R2 más R3 muevo R2 muevo R3 y muevo el resultado y 3 más para hacer el intercambio porque llevo R3 al L3 R4 a R3 y L3 a R4 ¿sí? me llevo 6 ciclos a hacer lo que antes me llevaba un solo ciclo ¿sí? entonces primera conclusión muy importante no hay soluciones perfectas esta solución es modular es escalable es más fácil de implementar y es más lenta ¿sí? la otra solución es más engorrosa es más posible de que tenga fallas es más difícil de escalar pero es muchísimo más rápida en nuestro ejemplo 6 veces más rápida ¿sí? en general todas las soluciones que nosotros vayamos planteando van a tener ventajas y desventajas y quedará a criterio nuestro y al problema en el que le queremos aplicar decidir si las ventajas o desventajas hacen que la solución sea mejor para nuestro problema va a ser muy difícil encontrar soluciones que son mejores en términos absolutos siempre algo vamos a sacrificar cuando tenemos una solución mejor va a ser mejor en algunos aspectos pero algunos aspectos va a perder ¿sí? entonces nuestro BAS es una solución más elegante más regular más fácil de entender una vez que aplicamos las reglas más fáciles de seguir pero también va a ser más lenta ¿y por qué va a ser más lenta? porque solo podemos hacer una transferencia a la vez porque solo podemos escribir un registro entonces salvo que querramos mover un registro a cuatro ¿sí? R1 R2 R3 y R4 queramos copiar el valor en varios registros que no es algo que suele suceder muy a menudo poner un BAS nos va a limitar a hacer una sola transferencia mientras que la otra teníamos como teníamos n conexiones podemos hacer n transferencias al mismo tiempo ¿sí? por el contrario vamos a tener muchísimas menos señales de control y las señales de control se van a mantener estables ¿se pueden eliminar L1 o L2 en este esquema? ¿qué opinan? si quedó claro cómo opera el BAS la respuesta debe ser obvia yo pensaré que sí a ver ¿cómo haríamos R1 igual a R2 más R3 sin L2? paso R2 a L1 como primera operación bien después pongo R3 en el BAS y le digo a la ALU que haga L1 más R3 porque si sacamos el E2 mantenemos la conexión y el resultado ¿dónde lo ponemos? en el BAS pero fíjate que como está conectado ¿sí? L1 o sea la ALU escribe en el BAS y el E1 toma del BAS pero el BAS ya está ocupado por quién ¿lo ven? no lo ven si yo saqué si yo saqué L2 el R4 está viajando por el BAS a la ALU ¿sí? entonces el BAS ya lo tengo ocupado con el movimiento de R4 a la ALU no lo puedo usar para llevar el resultado a L1 la alternativa sería poner un LH acá pero estamos en la misma lo saco de acá y lo pongo acá ¿sí? la ALU necesita tres elementos en la operación el operando 1 el operando 2 y el resultado el BAS ¿cuántos elementos puede mover por vez? 1 si solo puedo mover un elemento por vez en el BAS los otros dos tienen que estar en registros ¿sí? pueden ser dos registros de entrada o un registro de entrada y un registro para la salida pero inevitablemente si yo puedo mover un dato una por vez y la ALU necesita tres datos los otros dos van a tener que o estar almacenados en registro o ser conservados en registros ¿sí? ¿se entiende? Sí, sí sí, sí perfecto bien pero resulta que tenemos un BAS siete registros y en general no podemos mover más que un dato por el BAS por vez entonces tenemos una serie de señales de control ¿sí? siete señales de carga y siete señales de auto-tenable para habilitar solo una por vez porque como tenemos un solo registro un solo BAS nunca vamos a tener más que uno de estos que esté haciendo lectura o escritura por cada vuelta entonces vamos a hacer una cosa vamos a construir un banco de registros esos registros que son los mismos registros que habíamos puesto antes le vamos a agregar en las señales estas de control de LOAD y de RAID un decodificador ¿sí? para que en lugar de tener ocho señales individualmente mandemos el número de señal que queremos habilitar ¿sí? entonces en nuestro ejemplo de ocho registros vamos a poner un decoder de tres a ocho díganme si hace falta que vuelva a dibujar si se entiende en el aire lo dejo en el aire si hace falta lo dibujo pero vamos a poner un decoder de tres a ocho que genere las señales del registro que quiero habilitar ¿sí? y a esa salida le vamos a poner una compuerta con una señal que se va a llamar READ o una señal que se va a llamar RAL ¿cómo funciona esto? bueno yo ahora por acá mando el número de registro que quiero leer o escribir si quiero leer el R2 pongo el número 2 en binario si quiero leer el 7 pongo el número 7 en binario y genero una señal de READ si quiero que el registro escriba en el BAS o una señal de RAID si quiero que el registro se lea del BAS ¿sí? el resultado es que A para siete registros antes tenía 14 señales y ahora tengo tres más dos cinco señales de control ¿sí? y entonces bajé la cantidad de señales de control porque si bien perdí algo que es la posibilidad de leer en varios registros del BAS al mismo tiempo es algo que casi nunca hago entonces perdí algo que no me molestaba perder ¿sí? y gané menos señales de control a medida que crecen la cantidad de registros las ventajas de esto se hacen más significativas si yo me voy a 32 registros en lugar de 64 señales tengo solo 7 con 5 bits puedo elegir 32 registros y con las dos señales de READ ya tengo los las siete señales de control contra 64 ¿sí? como la cantidad de señales va a estar manejada por el logaritmo de la cantidad de registros cuanto más registros tenga menos señales de control y esto les debería de hacer acordar algo que ustedes entiendo si vieron en diseño lógico y que está escrito en las diapositivas y que alguien me tiene que decir a qué se parece ¿nadie? a una RAM ¿vieron memoria RAM? no digo que sean expertos en memoria RAM ¿vieron lo que es una memoria RAM? o una memoria ROM si vieron lo que es una memoria RAM perfecto ¿sí? nosotros vamos a ver un poquito más de RAM muy poquito y vamos a usar muchísimo la memoria RAM obviamente pero en definitiva una memoria RAM no es ni más ni menos que esto es una serie de registros ¿sí? o de flip-flops a los que se acceden a través de una dirección ¿sí? esto es el puerto de datos estas son las señales de read and write y esto es ¿qué cosa? esto va a ser el puerto de direcciones ¿sí? el cell de este registro es el equivalente a las direcciones de la memoria RAM y sirven para determinar cuál de los registros es el que va a estar activo en read o en write ¿sí? ¿cómo queda nuestro camino de datos? bueno nuestro camino de datos puede mutar a esto que estamos viendo ¿sí? donde yo tengo el banco de registros agrego dos selectores uno para decir quién lee y otro para decir quién escribe la señal de read y de write las salidas las mando a un bus ahora no pongo un solo bus pongo dos buses ¿sí? las salidas del banco las mando a un bus el bus entra en la ALU y pasa a través del E1 y la salida de la ALU va por otro bus a la entrada del banco ¿sí? y esto ya se parece mucho más a lo que es el camino de datos básicos de un procesador ¿sí? ¿puedo seguir haciendo las operaciones que queríamos hacer? a ver ¿puedo hacer R3 R1 igual a R2 más R3? sí ¿cómo? Mateo describirme la secuencia de pasos para llegar a R1 igual a R2 más R3 ¿sí? le digo a R1 que escriba en el bus y a L1 que lea el valor del bus ¿sí? y transfiero R1 a L1 perfecto ¿cómo sigue? ahora le digo a R2 en realidad R2 y R3 pero no importa ¿sí? reciénme de cuenta le digo al otro registro que escribe en el bus y a la ALU que lo tome en el bus lo opere con L1 y escriba eso en este bus y le digo ahora a R1 que lea lo que entra por este bus ¿sí? y eso lo hago en el mismo ciclo en el mismo ciclo le digo a R3 o a R4 que salga por acá a la ALU que sume y que habilite su salida al bus y a R1 que es el destino que lea todas esas señales están activas en el mismo ciclo ¿cómo lo hago? manipulando estas señales de control si quiero que sea R3 el que escriba acá pongo un 3 y pongo el el read normalmente el read es para leer un registro o sea para que saque el dato ¿sí? le digo que haga un read al ALU le digo que sume y que habilite su señal de control y por acá por el cell output por el cell input le digo el destino que en este caso es 1 y le doy el write para que ese registro se escriba ¿sí? y tome el valor de la ALU ¿cuántos ciclos nos llevó a hacer R1 igual a R2 más R3 o R1 igual a R1 más R2 no importa hacer una suma dos ciclos bajamos un ciclo respecto a la versión de un solo bus ¿por qué? seguimos manipulando tres datos como ahora podemos mover ya dos datos por vez por ciclo para manipular tres datos voy a necesitar dos ciclos ¿sí? y un solo latch que me provee el dato del primer ciclo para usarlo en el segundo ciclo ¿puedo hacer un intercambio de R2 con R3? ¿cómo? a ver Rosa proponeme un intercambio de R2 con R3 ¿cómo? mando R2 a L1 igual que si fuera una suma perfecto ¿cómo sigo? ¿verdad? veamos primero la solución que propone Rosalo y después planteamos Franco una alternativa paso R3 por la el ALU suponiendo que el ALU soporta pass through de vuelta ¿sí? o sea que tiene esa posibilidad de poner a la salida una entrada y trabajar como si fuera una especie de multiplexor entonces tomo R2 por acá lo hago pasar por la ALU y lo guardo en R3 muy bien y la última operación entonces hago lo mismo ¿sí? tomo L1 hago un pass through por la otra rama y lo guardo de nuevo no pierdan de vista que eso implica que la ALU tenga la capacidad de hacer pass through a través de las dos ramas eso hace que la ALU sea más compleja ¿sí? la ALU es más compleja se hace pass through de una rama y se hace de las dos ramas más compleja todavía pero es posible ¿sí? es una posible solución si nadie me dijo nada de la ALU no es descabellado pensar que lo hagan no es frecuente que la ALU haga pass through pero no es imposible ni mucho menos ¿sí? o sea es una solución es una solución válida Franco proponía otra solución ¿cuál sería tu solución Franco? ¿dónde debería agregar? ah era la misma bien ¿a alguien se le ocurre otra alternativa? ¿no utilice a la ALU para pass through? a ver Julián este va a hacer y tampoco usar otro registro aparte pero es más lento a ver a igual a o sea se puede hacer R1 igual a R1 más R2 R2 igual a R1 a ver lo escribo mejor lo escribo a ver a ver ¿no? 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 una forma de intercambiar sin usar una variable auxiliar, que bueno, que hacemos, que hago a veces, para programar. Bueno, yo te diría que trates de no usarla más, porque en la programación lo que vamos a tratar de... No, 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 a ver, más allá de que sea lenta. A ver, yo recuerdo cuando tenía su edad hace mucho tiempo, el desafío al programar era hacer cosas ingeniosas, con el tiempo uno se va dando cuenta que lo mejor que pueden hacer al programar es hacer código claro, y ese código no es claro, es un excelente truco, hay un truco muy similar con una hora exclusiva, que es exactamente lo mismo, R1 igual a R1 hora exclusiva R2, R2 igual a R1 hora exclusiva R2, y después vuelve a hacer el OR con el total del producto y te queda, ¿sí? O sea, es la misma idea, solo que en lugar de usar sumas y restas, usa el OR exclusivo. El tema es que no es un código claro, no es un código fácil de entender, es preferible usar una de las variables auxiliares y hacer la transferencia, ¿sí? Como trampas, está buena saberla, a veces puede ser la diferencia entre resolver el problema o no resolverlo, pero, digamos, debería tratar no usarlas cuando uno realmente programa, porque la prioridad en la programación la tenemos que poner, o sea, con el tiempo no te vas a dar cuenta, sobre todo con los curses, las materias del año que viene, como ingeniería de software, que en realidad lo más deseable de un código es que sea mantenible, o sea, que a lo largo del tiempo distinta gente puede entender lo que hace, y este tipo de cosas van muy en contra de un código mantenible, ¿sí? Entonces son prácticas que uno tiene que tratar de abandonar, en el sentido de usarlas frecuentemente, o sea, así que, por eso era lo de, uso muy seguido, bueno, uso una variable auxiliar que es más recomendable. No tan seguido. Pero bien, esa es una opción que se basa en un poco de trucos de matemática para hacer una transferencia sin usar un registro auxiliar. Y si quisiéramos poner un registro auxiliar, podríamos hacer dos cosas que por ahí le resultan llamativas, podríamos poner un registro parecido a L1, tipo L2, con su entrada al BAS1 y su salida al BAS2, y lo otro que podemos hacer, porque con eso no alcanza para hacer la transferencia, con poner un solo registro no sería suficiente, lo otro que podríamos hacer es poner, además de ese registro, un buffer T-State que permita conectar al BAS1 con el BAS2. Entonces eso permitiría sacar a R2 por acá y escribirlo en R3 por abajo. ¿Sí? Entonces podríamos conectar acá al medio, como la ALU, un buffer T-State que tenga como entrada al BAS1 y como salida al BAS2, y eso haría como una especie de conector que me vincula al BAS1 con el BAS2 cuando yo los habilito. Y el que se está escribiendo en el BAS1 me aparece en el BAS2 para usarlo como fuente. ¿Sí? Pero necesitaría hacer las dos cosas. Necesitaría poner el registro auxiliar y necesitaría poner el buffer T-State. ¿Sí? Para poder hacer las transferencias sin usar ni PAS2 ni el truco que proponía Julián. Segunda conclusión muy importante y hacemos una pausa si descansan. Nuestros problemas nunca tienen o casi nunca tienen una solución. Y en general tampoco tienen dos soluciones. Para esto ya vimos tres alternativas, todas igual de válidas, todas con ventajas y desventajas. ¿Sí? Nosotros en general vamos a tratar de llevarlos por las soluciones más eficientes en ciertos aspectos. Las que menos recursos consumen, las que menos tiempo llevan, las que menos energía gasta o las que son más fáciles de entender. ¿Sí? Para nosotros, a ver, como en el ámbito profesional, la claridad es una cualidad deseable. Y más de una vez vamos a elegir una solución por sobre otra, simplemente porque es más clara que lo que decíamos recién con el R1, R2 y la resta. Pero, en general nosotros, en todos los problemas que vamos a plantear, son problemas de este tipo, y los problemas van a tener más de una solución. Y si lo que ustedes desarrollaron es una solución válida, va a tener un puntaje acorde a que se trata de una solución. O sea, van a tener un puntaje superior al 80, 85%. Podrán tener un poquito menos de puntaje si la solución le falta alguna cualidad que a nosotros nos importa, como por ejemplo, no es eficiente, hacen en 25 ciclos lo que se podría hacer en 5, o no es del todo clara. ¿Sí? Pero, si la solución que ustedes proponen es solución, resuelve el problema, entonces, quédense tranquilos de que el problema va a estar aprobado, sin importar de que sea totalmente distinta a la que hizo su compañero. ¿Sí? Entonces, de nuevo, los problemas que nosotros planteamos no van a tener solución única, vayan acostumbrándose a ver más de una posible solución al mismo problema, todas más o menos igual de válidas. En general, cada una va a tener alguna cualidad que la distingue y probablemente vamos a preferir una respecto a las otras, pero eso no quiere decir que las otras no sean soluciones, no sean válidas, y que en nuestro contexto no sean incluso mejor solución que en el contexto que nosotros le estamos dando. Bueno, 5 minutos para que descansen, tomen café, se refresquen, y seguimos. ¿Les parece? Bueno, si nadie dice que no, entonces seguimos. Ah, bien. Listo, hacemos una pausa. Gracias. 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 De esta solución, entonces, que habíamos mejorado la suma, ¿sí? Habíamos pasado de tres ciclos, que era lo que nos demoraba un BAS a dos ciclos, ¿sí? Eso es una mejora del 30%, una mejora significativa. Bueno, planteamos una alternativa con tres BAS, una alternativa con tres BAS va a tener dos conjuntos de señales para seleccionar cuál es el BAS que, cuál es el registro que se lee por un BAS y cuál es el que se lee por otro BAS, ¿sí? Este, y un BAS de vuelta para lo que sería la salida de la ALU y qué sucede en este caso con R1 igual a R1 más R2. ¿Cómo hacemos R1 igual a R1 más R2? ¿Alguien se anima a proponer cómo se hace o cuánto demora esa suma? A ver, probemos. Propone una opción de un ciclo, Fernando. Fernando dice que se puede hacer en un ciclo. Si tenemos tres bases, podemos manipular tres datos. Así que suena coherente. O deberíamos poder manipular tres datos. Bien, ese es el punto clave. Veníamos preguntando si podíamos eliminar L1 hasta acá y no podíamos. Y ahora dejamos L1 y L1 se convierte en un obstáculo. Es totalmente acertada la opinión de Fernando. No podemos hacerlo en un T porque L1 estorba. ¿Qué sucede? L1 necesita un ciclo para tomar su entrada y generar sus salidas. Y entonces necesito hacer en un ciclo la transferencia de R1 a L1 y recién en el ciclo siguiente mandar el dato del operando, operarlo y volverlo a sumar. ¿Sí? Entonces, L1 me está estorbando, ¿sí? Y no puedo hacerla en tres ciclos como podría porque está L1. Si saco L1, ahora sí puedo mandar R1 por el BAS1, R2 por el BAS3. Cuando la ALU tiene los datos a la entrada del BAS1 y del BAS3 produce la suma, lo saca por el BAS2 y le digo a R1 que tome el dato. Y lo puedo hacer en un ciclo T. ¿Sí? Pero por eso tengo que eliminar a L1 o agregar una flecha que venga del BAS1 a la ALU y eso implica que si la ALU tiene dos flechas, en realidad puse un multiplexor. ¿Sí? Vamos a por ahí dibujar a LUS que tienen dos flechas de entrada, pero no pierdan de vista que para poner dos flechas de entrada acá hay un multiplexor escondido. ¿Sí? ¿Por qué pondría una bajada del BAS1 y un multiplexor? Y no sacaría L1 de una sola vez. Si saco L1, ¿puedo hacer el intercambio de R2 con R3? Solo utilizando el truco de Julián. ¿Utilizando el truco de Julián? Sí puedo. Pero utilizando la propuesta de Rosalba, por ejemplo, no puedo. Porque me falta el registro auxiliar. Ya no tengo ningún otro lugar donde almacenar algo. Entonces, como dice Mateo, no. En realidad, de las opciones que vimos, no a una, si a la otra. Si yo mantengo L1 con el multiplexor, puedo seguir usando la propuesta de Rosalba. ¿Sí? Y en ese caso, ¿en cuántos ciclos T haría el intercambio? Si yo acá agrego un multiplexor. O si no lo agrego incluso. ¿Sigo haciéndolo en 3T? ¿O puedo bajar? ¿Ninguno se arriesga? ¿3T, 2T, 1T? ¿Qué dicen? ¿En 2? ¿Con o sin el multiplexor, Fernando? O sea, así como está, o agregando una flecha más que entre a la luz. ¿Sí? Así como está. Bueno. ¿Te animás a escribirlo? ¿Qué hago en el primer ciclo? ¿Qué hago en el segundo ciclo? ¿O alguien más lo vio a la propuesta de Fernando para resolverlo en dos ciclos? ¿Qué hago en el segundo ciclo? En el primer ciclo mando R2 por el bus 1 y lo guardo en L1 y además mando R3 por el bus 3, hago pass through y lo guardo en R2. En el siguiente ciclo L1 hace pass through y se guarda en R3, que es lo que estaba escribiendo Fernando mientras yo lo decía. Excelente. Bien, parecería que quedó claro, por lo menos para algunos. Cerramos por ahora el CPU. Vamos a volver con detalles sobre el CPU, pero pasemos a la memoria. Nuestro segundo componente. Primero vamos a hacer una presentación a grandes rasgos. Ya vimos al primer actor, que es el CPU. Vamos al segundo, la memoria. Ustedes conocen memoria, me lo confesaron recién. Así que esto debería ser menos sorprendente que la parte anterior. La memoria nosotros la vamos a manejar como una tabla, como un vector unidimensional, en donde tenemos direcciones de memoria, que contienen elementos. Nosotros vamos a solicitar el contenido de una dirección de memoria y vamos a obtener un número o vamos a proveer un número y una dirección de memoria y vamos a guardar ese número en esa dirección de memoria. Vamos a hacer una operación de lectura o de escritura. Siempre vamos a proveer una dirección de memoria, que es la ubicación de donde queremos guardar eso en esa tabla. El índice de la tabla, en definitiva. Y esa tabla va a tener un ancho definido, que va a ser la cantidad de bits que puede guardar. El número, cuántos bits puede guardar. Ustedes seguramente escucharon hablar de que sus máquinas, casi todas las de ustedes, entiendo por los valores que van poniéndose en las encuestas, son máquinas de 64 bits. Algunos por ahí tienen máquinas de 32 bits. Y seguramente les va a sorprender saber que todas esas máquinas siguen manejando memorias que tienen un ancho de 8 bits. Entonces, normalmente esto no es inamovible, no es la única opción, pero es la que mejor resultados da y se sigue usando. Nuestra memoria va a ser una tabla donde cada elemento que yo guardo tiene 8 bits de ancho. Eso quiere decir que la cantidad mínima del número más chico que puedo recuperar va a tener 8 bits. Voy a poder guardar números más grandes ocupando celdas consecutivas. Un número de 32 bits me va a ocupar 4 direcciones consecutivas. Pero un número de 1 bit lo voy a tener que guardar en un espacio de 8 bits, porque lo menos que puedo direccionar, lo menos a lo que puedo acceder, es 8 bits. Ese esquema de direccionamiento o ese esquema de organización de la memoria se conoce como direccionamiento a bytes. Cuando hablamos de direccionamiento, estamos diciendo qué es la unidad mínima de memoria a la que podemos acceder. En el esquema que estamos planteando, cada dirección de memoria está constituida por 8 bits y tiene una dirección de memoria asignada. Entonces, a lo que yo me puedo referir es a una dirección de memoria y por lo tanto es a 8 bits. Entonces, existe la posibilidad de que cada dirección de memoria sea de 32 bits o de 64 bits. Es arbitrario decidir el ancho de la memoria, es decir, cuántos bits guardo en cada celda o en cada ubicación. El problema es que como lo menos que puedo leer o lo menos que puedo escribir es una dirección, si yo utilizo celdas o ubicaciones de 64 bits, cuando guardo una variable lógica de 1 o 0, estoy desperdiciando 63 bits, porque ocupo 64 para guardar 1. ¿Sí? Y algo que les va a sorprender saber es que el 97% más o menos de las variables que se usan en un programa aún al día de hoy ocupan menos de 8 bits. ¿Sí? Si yo usase direcciones de memoria de 64 bits, estaría desperdiciando 5 octavos, 5 sextos, creo, si no estoy sacando mal la cuenta, en el 97% de los casos. Y si usara 32 bits, estaría desperdiciando 3 cuartos de la memoria en el 97% de los casos. ¿Sí? Entonces, a pesar de que para algunas cosas necesitamos números muy grandes, la mayoría de los números que usamos en nuestros programas, aún al día de hoy, siguen siendo números chicos. Es frecuente que ustedes sumen 2, sumen 4, pues expliquen por 3, ¿sí? En los programas que hacen. Y no solo en los programas que hacen ustedes, en los programas que se hacen en general en las computadoras. Guardar números muy chicos en direcciones de memoria que tienen capacidad de números muy grandes, implica desperdicio. ¿Sí? Como la memoria no es ni limitada ni barata, el esquema de direccionamiento bytes les permite una solución de compromiso donde pueden guardar números chicos, números grandes, con un poquito más de complejidad en el acceso que lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, ¿sí? Van a ver que direccionar a bytes es un poquito más engorroso que direccionar a lo que llaman palabras, o sea, directamente a 32 bits. Pero la razón de eso es el ahorro de memoria, ¿sí? El uso optimizado de la memoria. Entonces, resumiendo, existe la posibilidad de organizar la memoria de forma tal de que cada dirección de memoria tenga 8, 16, 32, 64, 128 bits, lo que ustedes quieran, pero en general, en el 99 o 95% de las computadoras, a pesar de ser procesadores que pueden manejar mucho más de 8 bits, la memoria va a seguir organizada de 8 bits. Y eso es a lo que vamos a llamar direccionamiento bytes, porque el elemento mínimo de transferencia de memoria va a ser un byte, ¿sí? Entonces, el índice o la dirección me va a representar a un byte almacenado en memoria. Y cuando yo quiera variables más grandes, tendré que transferir varios bytes o consecutivamente o simultáneamente. Ya vamos a ver que va a haber una forma de hacerlo simultáneamente para no perder tiempo. Bien, eso respecto a cómo vemos la memoria, pero sabemos que hay dos tipos básicos de memoria, ¿verdad? ¿Qué tipos de memoria? ¿Sí saben que hay dos tipos de memoria? Los perdí. RAM y ROM. Perfecto, Santiago. ¿Sí? Volátiles y no volátiles. Lectura y lectoescritura. RAM y ROM. ¿Sí? Son sinónimos en general para lo que estamos preguntando. Si tenemos memorias en las que podemos leer y escribir, y tenemos memorias en las que podemos solo leer. ¿Sí? Vamos a ir entrando un poquito en algunos detalles y vamos a hablar más adelante también de volver sobre alguna de estas cosas, pero hay memorias que no son volátiles y que por lo tanto no las podemos escribir o si las podemos escribir requieren un proceso muy especial y es como si no pudiéramos. ¿Sí? Estoy hablando particularmente de la Flash, que es con la que están constituidos sus pendrives, y me van a decir cómo es que no se puede escribir si yo no estoy en live y escribo, pero para la clasificación de nosotros que estamos haciendo, las Flash son memorias no volátiles y son memorias de solo escritura. Vamos a entrar un poquito en detalle más adelante, pero créanme que es así. Dentro de las RAM, dentro de las memorias volátiles que podemos leer y escribir, y en realidad el punto pasa porque las RAM las podemos leer y escribir en el mismo orden de magnitud de tiempos, o sea, el tiempo de leer y el tiempo de escribir lleva el mismo tiempo, y eso es lo que no sucede con la Flash, los tiempos de escritura son muchísimo más altos que los tiempos de lectura. Entonces, por eso no las consideramos memorias de lectura y escritura, porque la escritura no se puede hacer de la misma forma que la lectura. En el caso de las RAM, que sí se pueden hacer lecturas y escrituras en el mismo tiempo y con la misma secuencia de operaciones exactamente igual, hay dos tipos de RAM, que yo eso ya no sé si ustedes lo vieron, tenemos las RAM estáticas y las RAM dinámicas. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre la RAM estática y la RAM dinámica? ¿Se ve? Perfecto. Entonces, todos lo saben. Alguien que me diga cuál es la diferencia entre una RAM estática y una RAM dinámica. No sé si está bien lo que está por decir, pero me parece que una es que guarda la información en un lazo, la otra la almacena como carga. Igual capaz que es un punto constructivo. Va por ahí. Primero, si está mal lo que vas a decir, no importa. Es preferible que digas algo equivocado a que no digan nada. Así que, ni se disculpen si lo que van a decir está mal. Díganlo igual. ¿Sí? Yo prefiero que digan y que eso sirva para las explicaciones y para que ustedes se saquen las dudas. Sí, la RAM, lo que vos dijiste, Pablo, si mal no recuerdo, es más o menos lo mismo que está diciendo Benjamín, dicho de otra forma. Bueno, el elemento básico de memoria de una RAM estática son flip-flops construidos con transistores. Como vos dijiste, es un lazo. ¿Sí? Son dos transistores realimentados entre ellos que generan un flip-flop. Mientras que la RAM dinámica, el elemento básico de almacenamiento es un capacitor. ¿Sí? Es un condensador. En donde nosotros almacenamos carga y eso mantiene un valor estable, teóricamente, en los bornes del capacitor. ¿Sí? Entonces, el elemento básico de una RAM estática son dos transistores o un flip-flop. De una RAM dinámica es un capacitor. Eso tiene una serie de consecuencias. Las RAM estáticas consumen más energía. ¿Sí? Porque esos transistores están consumiendo corriente. Mientras que las RAM dinámicas consumen menos energía porque una vez que yo cargué el capacitor, el capacitor en principio se queda cargado. En principio. La realidad es que el capacitor no se queda cargado, se descarga. Entonces, aparece un segundo problema que es que las RAM dinámicas necesitan refresco. Yo tengo que estar cada tiempo recargando esos capacitores porque, por muy bueno que sean mis aislantes del capacitor, tienen pérdidas y el capacitor se descarga el sol. ¿Sí? Y además son capacitores muy chiquititos. Entonces, la cantidad de energía que almacenan es mínima. Entonces, vamos obteniendo algunas características. Las RAM estáticas no necesitan refresco, las dinámicas sí. Las RAM estáticas consumen más energía. Ya llegamos. Y las RAM dinámicas consumen menos energía. Además, a nivel área en un chip de silicio, un capacitor ocupa menos área que dos transistores. Entonces, la celda de una RAM estática para el mismo nivel de tecnología, para el mismo fabricante. No comparemos una RAM dinámica de hoy con una RAM estática de hoy con una RAM dinámica de hace cinco años. ¿Sí? Cuando hablamos de un mismo nivel de tecnología, supongo que todos escucharon hablar de los famosos 5 nanómetros, 7 nanómetros y 12 nanómetros de Intel, TMCC, AMD y demás. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de eso? ¿Saben de qué se trata? ¿Sí? ¿Alguien no sabe de lo que estoy hablando? ¿O sigo? Bien. ¿Escuchaste hablar por lo menos de los famosos 5 o 7 nanómetros y de la pelea de Intel con AMD por los 5 y los 12? Tampoco. Bueno, está muy de moda en este momento. Intel es el fabricante más grande de procesadores para computadores de escritorio. Es el inventor. Exactamente. Por ahí, por donde va Quevedo. Por donde va Franco. Y en este momento AMD, que es en principio un segundo fabricante, está un paso adelante. ¿En qué está en el paso adelante? Bueno, en general en esto que se habla de los 7 nanómetros. ¿Qué es eso? Es el área, ¿sí? De silicio que ocupa la base de un transistor, ¿sí? O un transistor, ¿sí? Es la resolución con la que se pueden fabricar los transistores. Para que se den una idea, yo creo que 7 nanómetros son algo así como 15 átomos, 20 átomos, ¿no? Estamos hablando de valores muy, muy, muy chicos, muy cerca de los límites físicos de los semiconductores. O sea, ya realmente les queda muy poco para seguir bajando. Esto es una carrera que se viene manteniendo desde hace años. Hay una serie de observaciones de leyes empíricas que en general se conocen bajo el nombre de la ley de Moore que dicen, que predicen cómo van aumentando la cantidad de transistores y bajando las áreas y bajando los costos de fabricación de los semiconductores. Moore es uno de los socios fundadores de Intel, si mal no recuerdo, y si no es un ingeniero en jefe de Intel, que hace muchos años, hace como 25 años, observó esta tendencia y formuló una ley epírica que dice que la cantidad de transistores más o menos se duplica cada año. Y el área ocupada por un transistor disminuye, no sé, cada cuatro años. No las tengo en la cabeza, las más conocidas de las variantes de la ley de Moore dice que se duplica la cantidad de transistores por ahí. Él predijo variaciones en todos los sentidos. Cuánto disminuye el área que ocupa un transistor, cuántos transistores se pueden poner en un chip, eso depende de cuánto ocupa un transistor y de qué tan grande se puede hacer el bloque de silicio. Las dos cosas cambian, o sea, cada vez tenemos integrados más grandes con transistores más chicos, por eso aumenta la cantidad de transistores. Entonces, siete nanometros es lo que hoy se puede integrar o el transistor más chico que se puede fabricar. Para fin de año está previsto que ya estemos en cinco nanometros. El único fabricante que está pudiendo manejar esa tecnología por ahora es una foundry que se llama TSC, que es quien se dedica a fabricar estos chips de silicio. Intel no trabaja con TSC, Intel tiene su propia generadora de silicio y está trabado en 12 nanometros, no puede bajar de los 12. Y bueno, eso es toda la pelea esta mediática que si investigan, se pueden poner al día, tiene algunos ribetes de telenovela. Si ustedes comparan memorias de hoy fabricadas con transistores de 5 nanometros con memorias de RAM de hace 10 años donde lo más chico que se podían trabajar era 30 nanometros, obviamente puede ser que de alguna de estas cosas no sucedan, o sea, puede ser que la de RAM, la SRAM de hoy tenga el mismo nivel de integración que la de RAM de hace 10 años. Pero cuando hablamos de un mismo nivel de tecnología, las de RAM les van a permitir poner mucha más cantidad de memoria en menos área de pastilla. Entonces, la de RAM va a tener una densidad más alta, va a tener un consumo más bajo, al tener una densidad más alta va a ser más barata porque el costo de un chip está determinado específicamente por el área del bloque de silicio final, es decir, si una memoria ocupa un centímetro cuadrado va a tener un costo y si ocupa 5 milímetros cuadrados va a costar la cuarta parte. Es más, va a costar mucho menos de la cuarta parte porque a medida que crece el área crece exponencialmente los problemas de que el bloque de silicio no funcione por contaminación, entonces, cuanto más crece el área, mucho más crece el precio. Entonces, si yo puedo poner más celdas en un área más chica, eso va a ser mucho más barato. No más barato, mucho más barato. Y nos queda un dato más. Si son capacitores, los capacitores llevan tiempo cargarlos, llevan tiempo descargarlos y las memorias de RAM van a ser más lentas. Entonces, ya tenemos todo el panel de características de cada una de las dos memorias prácticamente totalmente contrapuestos. Las S-RAM tienen baja densidad, o sea, ocupan mucha área, me consumen mucha energía, son caras, por lo tanto, pero son muy rápidas. Su mayor ventaja es la velocidad. Las de RAM, por el contrario, tienen alta densidad, bajo consumo, son baratas, tienen dos cualidades, entonces son baratas y consumen poca energía. Hoy por hoy, el consumo de energía es una cualidad muy interesante, pero son lentas. En parte porque necesitan ser refrescadas regularmente y ese refresco interfiere con la lectura y en parte porque son capacitores y son lentos. Entonces, vamos a tener que convivir en general con las dos. Si queremos velocidad, usaremos S-RAM. si queremos costo, usaremos S-RAM. Si queremos poca energía, también usaremos S-RAM. ¿Sí? Bien. Y después tenemos memorias de acceso no aleatorio. Exactamente. Las que se venden son S-RAM para tu PC. Los bancos que ustedes pueden cambiar en una PC son S-RAM. Sí, pero cuando... No vamos a entrar mucho en detalle ahora, eso lo van a ver en arquitectura. Vas a ver que esos 3,2 gigas son no mentirosos, muy mentirosos, ¿sí? Y que hay muchísimas cosas y realmente la memoria no se acerca a esas velocidades. De hecho, ustedes van a ver casi la mitad de la materia de arquitectura de computadoras va a ser cómo resolver los problemas de acceso, de tiempos de acceso de las de RAM para que realmente el procesador pueda funcionar. ¿Sí? Acceder a un tiempo, a un dato en memoria, en general, implica más o menos mil ciclos de procesador de un procesador moderno. ¿Sí? O sea, están 3 órdenes de magnitud o 2 órdenes de magnitud más abajo. ¿Sí? Están hablando de 100 o 1000 veces más lentos que lo que pueden hacer adentro del registro. Entonces van a aparecer cosas que alguien mencionó que no había puesto yo, no había contestado a Juan. Van a aparecer cosas como los caché, y no uno, sino varios niveles de caché, para tratar de adaptar esas diferencias de velocidades porque si no sería totalmente inviable la solución. ¿Sí? Entonces, realmente no operan a 3,2 gigas ni cerca. ¿Sí? Esos son tiempos muy mentirosos. Eso lo van a ver, todo eso lo van a ver en arquitectura. Pero sí, ese tipo de memorias son de RAM. De todas formas, en sus procesadores también van a tener ese RAM, RAM estática, que son, por ejemplo, los caché. Después de las memorias de acceso aleatorio, que son las RAM en general, las ROM y las Flash, pero solo para lectura, están las memorias de acceso no aleatorio. ¿Sí? O las memorias que tienen problemas para lectura o escritura. ¿Sí? Las memorias de acceso aleatorio quiere decir que yo puedo leer cualquier dirección de memoria y el tiempo para acceder a cualquiera de las direcciones de memoria es exactamente el mismo. En el caso de los discos rígidos, por ejemplo, o de las unidades de SD, que no sé si todavía la deben de conocer, el tiempo para acceder a un dato no es aleatorio porque los datos se manejan en bloques. Entonces, yo tengo que leer un bloque completo y una vez que tengo ese bloque, acceder a ese dato y no va a ser lo mismo acceder a un dato en particular que a otro dato, depende si están en el mismo bloque o en bloques diferentes. ¿Sí? Entonces, todo lo que son memorias de acceso no aleatorio para nuestro esquema se van a convertir en entrada-salida. ¿Sí? Y solo vamos a considerar como memoria a las que tienen un tiempo de acceso al actor. ¿Por qué? Porque nuestro procesador es una máquina de estado finitos, ¿sí? Y necesita, para poder simplificar todo el proceso, que el tiempo para leer y recuperar un dato de la memoria con quien tiene una comunicación muy fluida sea algo predecible. Entonces, la característica esta de que todos los tiempos de acceso sean iguales nos va a facilitar el diseño del procesador. Y todo lo que tiene tiempos más complejos lo vamos a mandar al tercer lugar que va a ser entrada-salida. Bien. Ustedes vieron este RAM y vieron qué son las patitas que tiene un chip. Es más, eventualmente por ahí vieron cómo se combinan dos chips de SRAM para generar una SRAM más grande. De todas formas, la idea es repasarlo. Una memoria RAM va a tener básicamente tres conjuntos de señales. Las señales A que van a ser las direcciones, las adres, las señales D que van a ser los datos que están guardados o que quiero escribir en la memoria. Las señales A son solo entrantes. Las señales de datos son entrantes o salientes. Y después va a tener dos señales de control Write Enable o Output Enable para decirle que escriba el dato que yo estoy mandando por el puerto de datos en la dirección que le estoy indicando por el puerto de direcciones o para decirle que saque en el puerto de datos el valor que está almacenado en la dirección que le estoy indicando. En este tipo de memorias si yo activo al mismo tiempo Output Enable y Write Enable voy a obtener un problema que en general voy a tener una situación indefinida y probablemente también un cortocircuito. Bien. Muchas veces las señales de Write Enable y Output Enable van a ser activas en bajo es decir cuando yo pongo un cero va a estar habilitada la escritura y cuando pongo un uno no y por eso vamos a tener las rayitas arriba. Díganme si algo de lo que estoy diciendo hace falta aclararlo. Ustedes me dijeron que ya vieron de RAM entonces voy a aprovechar para pasarlo rápido porque venimos un poco lento. Esta memoria RAM tendrá dos a la N direcciones de memoria ¿sí? El N va a estar vinculado a la cantidad de entradas de adres si yo tengo ocho entradas de direcciones esto tendrá dos a la ocho ubicaciones o filas en el diagrama que habíamos visto si esto tiene diez tendrá dos a la diez y la cantidad de líneas de datos va a estar vinculada con cuántos bits se almacenan en cada una de esas ubicaciones dijimos que en general nuestras memorias iban a ser de ocho bits entonces esto va a ser típicamente ocho ya vamos a ver que no va a ser necesariamente así pero en principio van a ser ocho y cada ubicación va a tener ocho bits ¿sí? ahora eso como memoria general cada chip con el que construyamos eso podría tener algo diferente y podemos combinar varios chips para generar una memoria de estas características las memorias son un excelente ejemplo de soluciones modulares bien veamos entonces un chip real de 4 megabits organizados como 512 kilobytes por 8 bits en cada dirección ¿sí? este que está a la izquierda ese chip como tiene 512 direcciones de memoria o 512 filas 512 por 1024 4 filas va a necesitar logaritmo en base 2 de esto que es 19 entradas ¿sí? 2 a la 19 da 512 por 1024 ¿sí? para que se vayan acostumbrando 10 entradas de A0 a A9 les dan un K ¿sí? y los otros 512 los voy a obtener con 9 entradas más por eso son 10 más 9 ¿sí? 19 entradas de address cada ubicación tiene 8 bits por lo tanto tengo 8 señales de datos una para cada bit de cada una de las filas ¿sí? y el total de almacenamiento de esta memoria son 4 millones de bits entendiendo por millones 1024 por 1024 ¿sí? organizados como 512.000 filas de 8.000 ese chip además va a tener un write enable no put enable y un chip select ¿por qué se usa el chip select? ¿saben? ¿lo vieron? para habilitar la memoria el acceso a la memoria el chip select tiene dos funciones puede suceder que yo no quiera hacer nada con un banco ¿sí? entonces para no hacer nada bueno pero para no hacer nada puedo usar ni output enable ni write enable si no pongo ni output ni write no hago nada ¿sí? en esta en otras no en otras tengo otro esquema pero la otra opción es la que plantea Pablo para ampliar la memoria para conectar dos de estas memorias ¿sí? y verlas como una memoria más grande entonces en ese esquema yo necesito que en un momento trabaje una o que en otro momento trabaje otra aun cuando esté haciendo un read entonces para simplificar la conexión de dos memorias y construir una memoria más grande necesito a chipset ¿sí? ustedes tienen deberían de haber hecho ejercicios diseño lógico y por eso está y aprovecho para recordarles la evaluación del miércoles que viene en la evaluación del miércoles que viene tienen que conectar hay algunos ejercicios propuestos para que conecten dos memorias es el enable exactamente chipset es el equivalente a enable son signos ¿sí? es el enable general del chip mientras que esto es el enable para escribir y el enable para leer perfecto esto que tenemos acá es lo que corresponde a una SRAM podía ser una DRAM sin mayores problemas pero normalmente en las DRAM vamos a encontrar un esquema diferente en las DRAM vamos a encontrar que no se ingresan todas las líneas de ADDRESS al mismo tiempo sino que se ingresan la mitad primero y la mitad después ¿sí? entonces un chip que requiere 20 líneas de ADDRESS en lugar de tener 20 terminales de entrada va a tener 10 terminales de entrada y 2 señal que se llaman RAS y CAS ¿vieron algo de esto ustedes en diseño lógico? como para ver si vale la pena hacer una descripción detallada o simplemente recorgarse 2 señalos no 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 vieron direccionamiento por RAS CAS perfecto en general creería de que no pero por las 2 bien son las 10 así que esto va a quedar para el lunes ¿sí? el lunes les voy a contar por qué tenemos este modo de direccionamiento ¿sí? y por qué esto se da solamente en las DRAM y no en las SRAM ¿sí? porque las SRAM tienen el esquema de la izquierda y las DRAM tienen el esquema de la derecha ¿sí Benjamín? recibe este video lo subo yo lo empiezo a procesar en cuanto termine la clase y me lleva casi una media hora que esté disponible en YouTube ¿sí? yo subí a a Dicord el enlace del canal en YouTube ¿sí? si ustedes se suscriben al canal les va a mandar una notificación en cuanto esté disponible y si no en nuestra página web abajo en la cabecera tienen el enlace al canal de YouTube también para encontrarlo yo termino ahora la grabación tengo que esperar un par de minutos que se consolide el archivo en Google Drive y de ahí lo tengo que subir a YouTube y que esperar que YouTube lo procese para ponerlo en línea el miércoles me llevo cerca de 20 minutos o sea casi 10 y media 11 menos cuarto estuvo completo el video a más tardar a las 11 debería de estar disponible ¿sí? si para esa hora ven que no están pregunten porque quizá alguien me llamó por teléfono y me olvidé puede suceder ¿alguna otra duda? bien nos vemos el lunes entonces con memorias de RAM y SRAM esta tarde hay consulta y no se olviden que el miércoles de 8 a 10 rinden el práctico hasta luego no se olviden también de